Bueno, lo que les decíamos hace un par de minutos, en esta recta final de la campaña en cuanto a entrevistas en este programa, porque la semana que viene ya saben que es la semana de los debates, pero esa semana es la semana de las entrevistas donde hablamos de los programas, donde los candidatos, tanto a diputados generales por los distintos partidos como los candidatos a la alcaldía de Gasteiz, bueno, vienen a exponernos sus programas y hoy, para acabar esta semana y empezando el día de hoy como argumento principal, tenemos la figura, evidentemente, del alcalde de Gasteiz y candidato a la reelección, evidentemente, por el Partido Popular, Javier Manotón. Javier Manotón, ¿qué tal? Hola, Joseba. ¿Todo bien? Encantado, muy bien, gracias. Voy a contar la anécdota. Si no la cuento, no sería yo. ¿Me debería un café? No. Ha venido y me ha servido el café. Ha dicho, lo primero, me ha agarrado de la mano, me ha traído hasta la barra y me ha dicho, te voy a servir el café. Me ha servido el café Javier Manotón. He dicho, por favor, a mis compañeros, una cámara, una cámara, y no la han filmado. Me hubiese gustado, ¿eh? Pero ese café me lo estoy viendo. Pero si lo tomas sin azúcar, si es la cosa más osa del mundo. Pero si es que hay que tomarlo sin azúcar los cafés, Javier. Hay que tomarlo sin azúcar. Yo no puedo. Yo tomo con... Yo tomo con... Mira, he pasado... Los cafés los he tomado primero con azúcar blanca. Me dijeron un día, pero es que, hombre, esto no puede ser. Luego me pasé a la sacarina y un día me dijo el médico, pero si la sacarina es lo peor que hay en el mundo. Y entonces he encontrado el truco que me ha dicho una amiga mía que trabaja en un bar. Me dice, azúcar moreno. Y es con lo que ahora me arreglo. Así que el café con azúcar moreno, lo más sano para empezar el día. Consejo de amigo. No tomes azúcar. Te lo digo porque va a ganar tu salud. Bueno, dicho esto, vamos a entrar en materia. Todo esto no me computa. Esto es... No te lo computo. Publicidad para el azúcar moreno, ¿no? No, no. Es una conversación entre amigos. Muy bien, sí. Hay un tema... No sé cómo plantear la entrevista. A todos me pasa un poco igual, ¿no? Porque además no me gusta repetir tampoco los formatos de encuestación, ¿no? Porque al final cuando uno hace una encuesta o trabaja en una entrevista, al final busca un poco el perfil de a quién va a entrevistar y en este caso, como es muy difícil, porque todos sois políticos y tenéis el mismo por fin, solo os cambian las siglas y las ideologías, que ahí es nada, ¿verdad? Bueno, pues en tu caso, yo, si no te importa, yo creo que vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un poco de repaso de lo que hemos hecho y lo que prevés o continuar en el caso que seas reelegido, ¿cómo continuaríamos la próxima legislatura, te parece? Me parece muy bien. Pero lo más importante, y simplemente es la primera pregunta, lo de respetar la lista más votada es una pregunta que os estoy haciendo a todos. Por aquí creo que todos los que han pasado han dicho que no van a respetar esa opción de la lista más votada. Es una de las cosas que, bueno, que sorprende porque sería la primera vez que se rompería esa opción en el caso de que eso sucediese. Bueno, tú que además al Partido Popular, en este caso la candidatura o la figura de Javier Renato, está claro que las encuestas te dan como ganador en todas y cada una de las encuestas, ¿cómo verías que ganases las elecciones y no gobernases? Mira, yo creo que cuando gane las próximas elecciones, o si gano las próximas elecciones, lo quiero decir con humildad, es seguramente porque mucha gente me conoce y va a votar a la persona. Al alcalde se le vota en unas elecciones a la persona, por cómo es, por lo que dice, por cómo lo ha dicho, por si ha cumplido o no, por si se cree o no la ciudad. Y cuando alguien elige a un representante por la persona y esa persona gana las elecciones, sienta realmente muy mal que después un pacto de perdedores, el que ha quedado con dos concejales, con tres, con cuatro, se junten y lo cambien. Yo creo que los partidos que hacen eso pierden credibilidad y sobre todo mucho apego a la realidad. No creo que eso suceda en Vitoria, pero sí quiero decir una cosa que sí me preocupa, porque es una posibilidad real. Las encuestas están apuntando, y esto es muy diferente a Vitoria, perdón, es muy diferente en Vitoria a lo que ha pasado otras veces, tan diferente que puede suceder lo que ha pasado en Donosti. Las encuestas que estamos manejando y las que se publican en los medios de comunicación apuntan a que en las próximas elecciones la primera fuerza es o Maroto o Bildu. Han irrumpido con muchísima fuerza. La alternativa nacionalista más fuerte es Bildu en este momento. Pero las encuestas me dan a mí en primera posición y a ellos a Bildu en la segunda. El mensaje de Bildu en estas elecciones no está siendo de programa. Ellos se presentan con una idea. Bildu quiere desalojar a Maroto de la alcaldía. Aunque no ganen las elecciones. Y entonces la pregunta que haces es muy adecuada, porque si yo quedo el primero con una diferencia amplia y Bildu queda el segundo y su proyecto es desalojar a Maroto, sea como sea, cambiar una posición de un gobierno moderado por un gobierno radical, que es Bildu, la pregunta es ¿quién le va a votar? ¿Quién le va a apoyar a Bildu para quitarme a mí? Y me estoy encontrando en los debates, y quizás es un mensaje previsto, principal, que tanto el PNV como el Partido Socialista están dispuestos a prestar sus votos para que Bildu sea el alcalde, sea la alcaldesa en este caso. Y yo querría mandar un mensaje muy positivo y muy optimista a esas personas que respeto profundamente que han votado en otras ocasiones al Partido Socialista o al PNV y que sin embargo no desearían que con sus votos los candidatos a los que han depositado su confianza pudieran utilizarlos para poner a una alcaldesa de Bildu en Vitoria y que Vitoria sea como Donosti, una ciudad que se paraliza, que solo sale por las polémicas de la basura y de las cosas, bueno, todo en torno a la euskera, bajo la imposición. Y esa cuestión es relevante porque si yo fuese un votante del Partido Socialista y deposito mi confianza en el Partido Socialista y me están contando que ese candidato puede prestar sus votos a Bildu para quitar a Maroto, yo voto directamente a Maroto porque sé cómo es. Sé que no me gusta todo de él, pero sé que es un alcalde que se ha creído hasta las cachas la ciudad, que ha defendido Vitoria por encima de todo, que Maroto es un alcalde que se atreve a decir las cosas aunque sean duras porque los debates hay que afrontarlos de cara y sobre todo porque representa a una mayoría de personas moderadas frente a esa opción radical. Y me preocupa que efectivamente tanto el PNV como el Partido Socialista de Vitoria o los líderes que mandan sobre ellos les digan, aunque Maroto gane, vosotros tenéis que apoyar a Bildu. Claro, si yo tuviese que, si yo sé eso antes de votar, pues a lo mejor prefiero reforzar al alcalde para que esa alternativa no se produzca. Yo no deseo una Vitoria gobernada por Bildu, de verdad que no. Hay acuerdos puntuales que se pueden hacer con ellos, pero las posiciones radicales no encajan en esta ciudad y Vitoria no se merece una alcaldesa que viene con las ideas puestas desde Repuzcoa al modelo de Donosti. Yo creo que no. Y que existe la posibilidad de hacer ese debate de otra manera. Por eso pido y lo pido de verdad, aunque en otras ocasiones haya votantes del Partido Socialista, que sean del Partido Socialista o del PNV, en estas elecciones efectivamente su voto, el voto del suelo del PNV, desgraciadamente, por lo que dicen los candidatos, puede acabar en Bildu por esa obsesión de quitar a Maroto sea como sea. Y yo creo que el que gana debe gobernar, pero en este caso además hay razones evidentes. Yo he cumplido, me he atrevido a hacer debates que nadie se ha atrevido hasta ahora y que son necesarios. Y sobre todo, yo gobierno por encima de las siglas. Por encima incluso de mi propia sigla. Porque lo que llevo en la cabeza y lo que llevo en el corazón en primer lugar es Vitoria. Y lo he demostrado en cada una de las ocasiones. Vamos al programa. Ahora, ¿te parece? Vamos a hacer un poco de repaso a lo que has hecho como alcalde durante estos últimos cuatro años. Y dentro de ese capítulo, porque está estructurado en 10 puntos, ¿qué es lo que se plantea o plantea Javier Maroto como alcalde en la próxima legislatura? El primer punto, rigor económico y eficacia en la gestión. Pues fíjate, Joseba, y eso lo conocen bien los vitorianos. Cuando accedí a la alcaldía me encontré una sorpresa, una desagradable sorpresa. Vitoria ocupaba el primer puesto, pero resulta que era el primer puesto en la ciudad más endeudada de Euskadi. La gestión que había hecho el anterior gobierno, pues habrá tenido sus aciertos. Pero en lo económico ya se sabe, el PSOE deja la caja vacía. Y la de Vitoria nos la dejó más vacía que nunca. Pasamos a ser la ciudad más endeudada de Euskadi y ahora hemos conseguido darle la vuelta a la tortilla y Vitoria es por fin una ciudad saneada. Lo dicen los informes de la intervención. Es una ciudad otra vez con las cuentas saneadas. Y precisamente por eso, cuando uno sanea las cuentas y garantiza los servicios públicos, toca bajar los impuestos. Soy el único candidato que abiertamente, el único que abiertamente dice voy a bajar los impuestos. Y cuando digo bajar los impuestos municipales no me refiero a intentar bajar los impuestos, me refiero a que los voy a bajar. Y cuando digo que voy a bajar los impuestos municipales no me refiero a algún impuesto municipal, me refiero a todos los impuestos municipales. Al IBI, a vehículos, a todos los impuestos que afectan al ayuntamiento. Hemos saneado las cuentas, hemos cumplido. Ahora toca bajar los impuestos a la gente porque para eso han hecho el esfuerzo y para eso a nosotros nos corresponde gestionar con ese rigor las cuentas públicas. En cuestión de empleo, políticas de empleo, Javier, el paro, que creo que nos preocupa a todos los salarios y sobre todo a las estarras. ¿Qué hacemos con ello? Bueno, el paro, el desempleo y la creación de impuestos de trabajo es la principal preocupación, la principal prioridad. Y lo ha sido durante toda la legislatura. Mira, hay un dato que es muy relevante porque seguramente todos los candidatos que han pasado por aquí esta frase la han compartido. Para nosotros el empleo es la prioridad. Ya, esas son las palabras. Yo voy a los hechos. Vitoria no es el ayuntamiento más grande de Euskadi, como todo el mundo sabe. Sin embargo, Vitoria sí es el primer ayuntamiento de Euskadi en el número de puestos de trabajo que hemos generado desde el ayuntamiento a través de los planes de empleo y obras municipales. El dato que está auditado por el gobierno vasco es 5.200 empleos creados a través de lo que hemos hecho. ¿Es una contribución? Sí. ¿Es suficiente? No. Porque todavía hay 22.000 personas en desempleo. Por eso la principal prioridad tiene que seguir siendo la reactivación económica y la creación de empleo, apoyando la industria, apoyando los polígonos industriales y apoyando, no nos olvidemos, al comercio. Al comercio. Al comercio. Porque yo quiero repetir en los próximos años operaciones de éxito como la rehabilitación de la plaza de Abastos. Yo he ido a la plaza de Abastos muchas veces. Antes iba especialmente porque tenía una familiar que trabajaba en una pescadería y me iba al sótano de la plaza de Abastos y lo hacía casi por compromiso. Ahora voy casi todos los sábados cuando puedo y es una gozada encontrarme allí, que es un centro de reactivación económica del comercio local. Lo que he hecho en la plaza de Abastos lo quiero repetir en otros lugares de la ciudad. Y quiero decir una cosa. De todos los lugares que hay que rehabilitar y dinamizar, para mí el centro de la ciudad es una prioridad y lo subrayo. El centro de Vitoria es una prioridad y lo voy a rehabilitar porque no quiero un centro que pierda vida, ni de sus habitantes ni de su actividad comercial. Y además del comercio, también hay algunas cuestiones que afectan al empleo público y también soy el único candidato que ha dicho que si salgo reelegido alcalde, como así espero, pondré en marcha una oferta pública de empleo en un asunto muy importante que es la policía local. Seguramente hablaremos de ello a continuación. Sí, cuando hablamos de policías de seguridad. Políticas de transparencia. Está claro que el Ayuntamiento de Victoria Gasteiz, lo hemos leído en varios informes que ya se han publicado y bueno, pues somos una de las, o somos la más transparente de información. ¿Qué hitos más se pueden conseguir en ese ámbito? ¿Qué más transparente se puede ser? Bueno, en primer lugar, Victoria no era transparente. Este es el análisis. Ahora somos los más transparentes porque me empeñé y porque hay una concejala a la que llevo de número dos, que es Leticia Comerón, que se ha tomado muy en serio esto, que ha trabajado muy duro por poner el Ayuntamiento a trabajar de otra manera. Entonces, en los dos índices que analizan los expertos, que miden a todos los ayuntamientos de España, en los dos, Victoria ahora es la primera ciudad en transparencia. La primera. No hay nadie que tenga más transparencia en la gestión de 100 puntos, 100. De 100 puntos, 100 puntos. Así de claro. Y eso se hace cuando uno se lo cree. Para mí la honestidad, la honradez, la transparencia es un valor muy importante y por eso me molesta que en ocasiones en las campañas electorales se introduzcan, para contaminarlo todo, asuntos como de supuesta corrupción, como si esto fuese Madrid o Marbella. Porque el problema es que a veces los grupos de la oposición lo hacen y le sale el tiro por la culata. Tanto el caso de los locales de San Antonio se ha archivado en la fiscalía y el caso de Iradier Arena, que afectaba en Ciena Serrano, se acaba de archivar también. En Vitoria no hay corrupción, pero no conmigo, ni ahora ni nunca ha habido corrupción, por mucho que los partidos políticos lo quieran mezclar todo. Yo quiero decir una cosa. A mí la corrupción me da asco, Joseba. Me da mucho asco, pero yo no soy como otros. A mí me da asco la corrupción del PNV, con el caso Epsilon y Dico de Miguel. Me da asco la corrupción de Bildu, el alcalde este que han pillado en Guipúzcoa, la del PSOE, con sus casos, la de Puyol, la de Urdangarín, pero también la de Bárcenas, la de Rato, la de Granados. A mí también me da asco la corrupción de mi partido. Por eso mismo digo, se vota a la persona. Yo voy en una sigla, yo voy con el Partido Popular, pero yo soy Javier Maroto y me presento yo a las elecciones. Ninguna de esas personas a las que he nombrado se presentan conmigo. Mi equipo es un equipo de personas íntegro. Y yo soy un hombre honesto y claro. Y lo voy a seguir siendo. Por eso quiero ser alcalde de Vitorio. Hay otro capítulo que es el tema de ayudar a las personas. Además lo tenéis en el programa así. Ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Lo ponéis así literalmente. Ha sido un debate duro. Está siendo, sigue siendo duro. Es decir, ahí está esa iniciativa de legislativa popular con esas más de 50.000 firmas que recoges y presentas en el Parlamento Vasco. Bueno, quiero decir que ha sido duro y ha habido mucho debate. Y sobre todo mucho debate a nivel social. Inclusive ya ha desbordado esa frontera de lo político y ha llegado a la sociedad de alguna forma. ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo y dónde vamos a ir a parar con esta situación? Bueno, yo quiero empezar diciendo que estoy muy sorprendido. Muy sorprendido con este debate de las ayudas sociales, del fraude y del abuso en las ayudas sociales por dos hechos. El primero es que yo no me podía esperar que solo en Vitoria se consiguiesen más firmas a favor de ayudas más justas de lo que pide la ley para todo Euskadi. La ley dice que hace falta 30.000 firmas para ganar esta batalla. Solo en Vitoria hemos sacado 32.000. Por tanto, quiere decir que efectivamente sí era cierto que había un montón de vitorianos que respaldaban mi posición. Una posición que, por cierto, no han entendido o no han querido entender el resto de partidos, que en esto son un bloque. Un bloque que además ha liderado una persona que ni siquiera es un concejal. Se han puesto todos del lado de Fede García, el representante del sosracismo. Le llaman cariñosamente el de la boina, porque siempre sale así en los medios de comunicación. Pero es curioso que efectivamente veamos cómo todos los demás partidos han dicho, el alcalde se inventa esto de que hay fraude en las allivas sociales. El alcalde resulta que habla de un tema que no es real. Nosotros no queremos cambiar la ley, no queremos hacer ninguna modificación. Y mientras tanto, bueno, hoy mismo estamos encontrando otra vez que la policía, la Archancha, a la que quiero felicitar, ha tenido que detener a otra trama de pakistaníes que cobraba cada uno de ellos 5.000 euros en RGI falsificando documentos. Pero ya no solamente me refiero a ese fraude que vemos en los medios de comunicación que son delitos, que se lo están llevando crudo sin ni siquiera vivir aquí. A mí me parece mucho peor lo siguiente. Mira, Vitoria es una ciudad donde la mitad de la gente que vive en esta ciudad no nacieron en Vitoria. Nacieron en Extremadura, en Galicia, en Andalucía. Vitoria. Pero ¿a qué vinieron a Vitoria? ¿A que la Envide les pagase 1.200 euros de ayudas sociales todos los meses de por vida sin haber trabajado un solo día o a trabajar desde las 6 de la mañana en una fundición? 40 años. Vinieron a los segundos. Por eso, lo digo así de claro y por eso se me entiende tan claro también, quien venga a trabajar, a integrarse, tiene todo mi apoyo. Pero no tiene mi apoyo el que viene con el único objetivo de cobrar 1.200 euros de por vida pagados entre todos y además en ocasiones cometiendo delitos. Y ese dato no se puede más que evidenciar como un dato cierto. Y me parece que lo que han hecho los demás partidos es como la avestruz, meter la cabeza y decir aquí no pasa nada. El otro día se lo decía al representante del Partido Socialista y del PNV. Y les decía a los dos, hay mucha gente que ha votado al Partido Socialista y al PNV que no les van a votar esta vez. Que me van a votar a mí. Y solo en estas elecciones. ¿Sabes por qué? Porque han quedado impresionados de cómo un problema evidente que solo se puede afrontar con valentía. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Ya vale de lo políticamente correcto. Han visto como efectivamente el alcalde, en mi caso, se atreve a decir lo que hay, se atreve a proponer una solución y lo que no se podían esperar estos señores, estos votantes de Vitoria, del Partido Socialista o del PNV, es que sus representantes dijeran no. No lo arreglamos. No lo solucionamos. Negamos la mayor y encima decimos que el alcalde no sería racista, por ejemplo. Nada más lejos de la realidad. Insisto, quien venga a trabajar o integrarse tiene todo mi apoyo. Y yo digo también, y este es un mensaje también importantísimo, independientemente de las siglas, independientemente de a quién se haya votado en otras ocasiones, quienes hayan visto que he dicho mi opinión con valentía, a los que hayan firmado en favor de esta plataforma de ayudas más justas, a los que me paraban por la calle y me decían, alcalde, qué narices tienes, estamos contigo, a todos esos les pido ahora el voto abiertamente, porque si no tengo una mayoría clara y contundente, todas esas firmas y todo este debate va a acabar en la papelera, que es donde lo quieren poner los demás partidos. Y yo quiero que de una vez por todas, de forma definitiva, lo solventemos y que haya más ayudas, pero efectivamente, de verdad, para las personas que lo necesitan. Javier, hemos oído hablar, estos días son los medios de comunicación, hace poco conocíamos el mapa de puntos más oscuros, o negros, puntos negros, de inseguridad de la ciudad, no hace mucho que no conocíamos el mapa. Una propuesta tuya en este sentido es la ampliación de una OPE, una OPE para la provincia municipal. Mire, la seguridad es un asunto vital y estos cuatro años han servido para que el número de delitos en la ciudad disminuya, han bajado un 15%, hombre, es un dato muy elevado, pues a mí me parece insuficiente, hay que bajar más todavía los delitos. Y aprovechando que también hay que buscar y dar oportunidad a muchos jóvenes que tienen esa vocación, quiero proponer, y lo voy a hacer, una nueva OPE de la policía municipal. Hay mucha gente que me pregunta, alcalde, ¿y no vas a sacar ninguna OPE de policía? Bueno, pues sí, voy a sacar una OPE de la policía municipal, al menos de 35 nuevos efectivos. Sí, 35 al menos, en función de la capacidad que tengamos, a lo mejor hay varias, pero me comprometo a hacer eso, porque hay mucha gente que está preparada, mucha gente que se ha presentado a las exposiciones de la Archancha, de la policía municipal en Vitoria y en otros municipios, que tienen los estudios, que tienen la preparación y que les falta la oportunidad. En Vitoria voy a poner en marcha una nueva OPE de la policía municipal, sé que soy el único candidato que lo ofrece, pero si se hace el esfuerzo, se puede hacer, y yo lo voy a hacer. Bueno, vamos a hablar, si me lo permites, bueno, la Green Capital está claro que ha sido uno de los planes más importantes, sin lugar a dudas, en esta legislatura. Ha habido dos capitalidades, la gastronómica y la Green Capital, dentro de esta legislatura. Por cierto, yo propongo otra, la capitalidad de la cultura, que hoy se disputa la materia de Donosti, y yo creo que Gasteis podría ser la capitalidad de la cultura, y ya sabes lo que me va a mí en esa parte, en la parte que me toca. Pero es una promesa que dejo encima a la mesa, y me consta que la Agenda 21 de la Cultura ya está aprobada por el Pleno, además por todo el Pleno del Ayuntamiento, lo voy a decir que es llegar a esa agenda para que avance, ¿vale? Es una promesa que te dejo encima a la mesa, ¿vale? No, no, te voy a coger el guante, además, te voy a dar una respuesta. ¿Te la doy ahora? Bueno, como quieras, sí. Mira, precisamente porque Donosti está designada como capital cultural para el 2016, todavía, con un gobierno de Bildu en Donosti, no se han puesto de acuerdo ni en el programa ni en las acciones, y pueden perder la oportunidad. Por eso, hilando con lo que decía al principio, a mí me parece que es razonable que muchos vitorianos tengan un cierto temor, una cierta impresión de sorpresa de que la alternativa a Maroto sea una alcaldesa de Bildu, porque conocen lo que pasa cuando gobierna Bildu. Y todavía más sorprendente tiene que ser para votantes de partidos como el Partido Socialista, que no tienen nada que ver con Bildu, que se enteren que su candidato puede votar a Bildu para quitarme a mí y permitir eso, y que tu pregunta pueda ser contestado por una alcaldesa de Bildu diciendo no, la capitalidad cultural se arregla todos hablando euskera y penalizando a los comercios que no tengan euskera, y bueno, pues todo con esa mentalidad de, como decía las propuestas de Bildu, de que los jardines que no se usen poner huertas y que la gente esté conlazada en la calle, esa es la propuesta que tiene Bildu para una trama urbana como Vitoria, para la capital del País Vasco. Si la alternativa a mí es Bildu, proyectos como estos, no salen adelante. Y ni Green Capital, ni Capital Gastronómica, ni las Olimpiadas de Juegos Juveniles que nos ha ofrecido el COE, el Comité Olímpico Español para Vitoria y que yo he aceptado proponer, por eso no estamos jugando mucho en estas elecciones. No solamente es una cuestión de bajar impuestos o de sacar una OPE de la policía, es que de un alcalde a otro hay mucha diferencia, porque los modelos son completamente distintos. Y si tú decides prestar tus votos para desalojar a un alcalde, tienes que explicarlo muy bien. Por eso me preocupa mucho que hayamos descubierto en esta campaña que el PSOE, el Partido Socialista, se está pensando en votar a Bildu para quitarme a mí. Pues que lo expliquen a sus votantes, a la gente que ha confiado, a los trabajadores que han confiado en ellos tantas veces, yo les digo claramente que me voten a mí, que yo los voy a defender, desde luego mejor que prestando mis votos a Bildu en unas elecciones para tener a una alcaldesa de la que lo único que sabemos del programa es que odia al Partido Popular. Bueno, con el odio no se construye, hay que hacer otra cosa en una ciudad que es plural como la nuestra que es Vitoria. Voy a hacer la propuesta, era una propuesta simple y llanamente que me parece que puede ser interesante, sabiendo que está esa agenda 21 aprobada y además que es la agenda 21, además ese 2020 europeo en el cual también estamos apoyados, yo creo que estaría muy bien que Vitoria también pudiese optar en un momento determinado. Además, es una cosa que os dejo aquí, a Javier Morato como candidato a la reelección y a actuar al alcalde, por si vuelve a ser usted alcalde para que... Pues toma nota como siempre. Yo gusta y tú, te mezclo, pero no tú, yo tú, yo estoy haciendo contigo tú. Y bueno, y por otro lado, hablar de la Green Capital, ¿no? Porque al final la Green Capital ha sido la que ha dejado el pozo de lo que han sido o van a ser, inclusive pueden ser, ¿no? Las políticas medioambientales del Partido Popular en la próxima legislatura. Mira, la identidad medioambiental de Vitoria es muy relevante, es muy importante. Y nos ha servido además para atraer dinero a la ciudad. La rehabilitación del Palacio Europa, por ejemplo, que muchas veces la gente me pregunta, bueno, pero ¿esta fachada vegetal para qué sirve? Bueno, primero me dicen, alcalde está un poco seca. Y es verdad, ¿eh? Y lo quiero decir. Durante las obras tuvimos que... Yo lo he visto muy seca, ¿eh? No, no, ahora, no, no. Yo lo he visto también. Y entonces pregunté a los técnicos, ¿qué le pasa a la fachada del Europa? Porque lo he visto más verde y tenía que estar ya verde por completo. La fachada del Europa va a estar verde por completo, pero durante las obras se ha cortado la electricidad y el sistema de riego no puede funcionar y se ha secado provisionalmente. Pero esa fachada va a ser una fachada verde, una fachada llena de flores. Esa es la previsión y ese es, además, el proyecto que ha gustado tanto en Europa que la Comisión Europea ha estado paseando el proyecto del Palacio Europa por todos los países de la Unión Europea como ejemplo de lo que hay que hacer para ahorrar en la factura de la calefacción o del aire acondicionado en un edificio. Esas cosas también llevan a la identidad de la Green Capital y también la rehabilitación de los barrios. Nuestra propuesta de rehabilitar barrios antiguos, de ayudar a la gente mayor a rehabilitar con subvenciones sus viviendas. Estamos en el tema de transformación de ciudad. Bueno, está todo unido porque como es la filosofía de Green Capital, todo eso es importante. Lleva a eso, es una ciudad que consume menos energía, que consume menos recursos, que cuida sus zonas verdes, que tiene el anillo verde que hemos terminado en esta legislatura más importante de Europa, que nos conocen por eso y que eso es orgullo de ciudad también. A mí me gusta hablar bien de Euskadi y hablar bien de Vitoria siempre que salgo fuera. Es curioso porque a veces los de fuera hablan mejor que los de dentro. Y tengo una anécdota que te la voy a contar rápidamente. La candidata de Podemos por Madrid, la señora Carmena, cuando le preguntan a los de Podemos de Madrid cuáles son sus ciudades de referencia, dicen Vitoria. Curioso, ¿verdad? Y sin embargo, está en las entrevistas, está en la hemeroteca, está publicado. Los de Podemos, cuando les preguntan fuera de Vitoria cuál es su ciudad de referencia, dicen Vitoria. Y los grupos de la oposición en Vitoria no hacen más que hablar mal de la ciudad todo el día. Y se traen a sus líderes nacionales para hablar mal de la ciudad y para hablar mal de mí. Es curioso lo que sucede en esta ciudad. Pero bueno, yo creo que eso también toma nota muchísima gente. Si hay algo que odio desde la política es el y tú más, y tú peor, y tú también. Y tú lo haces, eso no aporta nada y es un juego de chiquillos que a la gente desde luego no le gusta. Yo nunca entro al trapo de eso, porque creo que es mucho mejor sentarse, tratar de ver en qué nos une y sumar todos juntos. Pero bueno, lo decía Alilo de las diferencias de cómo nos ven. Vitoria es una ciudad verde y nos ven así también desde fuera. Es una herramienta de orgullo de ciudad muy importante. Tengo tres minutos y en esos tres minutos tenemos que hablar de transporte y movilidad. Y aquí tengo varias preguntas y quiero volver a hablar. Me gustaría hablar de cultura, educación y deporte. Porque el deporte base, aquí en esta televisión apoyamos mucho al deporte base. Hablamos mucho del deporte base. Hablamos del deporte balavés, hablamos del basconia indudablemente, pero hablamos mucho del deporte base y todos los deportes que destacan a nivel internacional, que son muchos, grandes títulos nacionales e internacionales que se ganan en Álava y en Vitoria, aquí les damos cabida. A mí me gustaría hablar de eso. Pero hablando de transporte y de movilidad, yo una de las cosas que a todos los que paséis por aquí os lo digo es, lo de la calle de Loserrán es una auténtica atrocidad. Una auténtica atrocidad. Si no lo digo yo, el comercio de la calle está que no sé qué hacer, porque evidentemente han perdido muchas paradas, estacionamientos. Y hay casos en que estamos viendo cosas que están pasando en la ciudad que yo por lo menos no estoy muy de acuerdo con ellas. Mira, Joseba, en materia de movilidad lo más importante que ha pasado es que Vitoria ha dejado de tener la vergüenza de la estación de la calle Loserrán. Yo creo que es la referencia de movilidad más importante. Han pasado 22 años y 4 alcaldes para que por fin tengamos una estación de autobuses definitiva. Esa que decían que nunca iba a poder hacer. Y quiero también adquirir un compromiso. Si estos últimos 4 años han sido los de la estación de autobuses, por fin, lo he demostrado y he cumplido en esto, los próximos años tienen que ser en materia de movilidad los de la nueva estación del tren. Pero no derribando la estación de dato, como ha propuesto el PNV para llevársela no sé dónde, sino sobre la estación de dato, que además es un eje fundamental para darle vida, revitalizar el centro de la ciudad, sobre la estación de dato, con una inversión de 130 millones de euros que pone íntegramente el gobierno de España, permitir que la alta velocidad sea también un elemento positivo para la ciudad. Por tanto, si estos 4 años han sido los de la estación de autobuses, ahora los de la estación del tren. Tengo cerrado el acuerdo. Eso dinamiza el centro. Es un ejemplo de otro edificio, otra infraestructura que se moderniza en la ciudad. Y si he sido capaz de hacer la estación de autobuses, seré capaz de hacerla del tren. Porque hemos demostrado que con ahínco, con trabajo, con esfuerzo, y rascándole el bolsillo a los demás, a las demás instituciones, sean de mi partido o de otras, como hemos hecho en el caso del gobierno vasco, porque que no se olvide nadie, que sí he podido hacerla, está haciendo autobuses, la reforma de la avenida, el centro cívico de Salburúa, el Palacio de Congresos, toda la reforma que hemos hecho en la Plaza de Abastos, ha sido porque me he dedicado a ir a rascar el bolsillo a los demás, como un comercial en una empresa, que también es el trabajo de un alcalde. Y eso lo voy a seguir haciendo, porque lo primero de todo es Vitoria. A mí me da igual si se enfadan los míos o los otros. Lo primero es Vitoria, y Vitoria por encima de todo. Así que, si hay que sacarle el bolsillo, hay que ponerme la cara a uno, aunque sea de mi partido, si es bueno para Vitoria, habrá que hacerlo. Pero las inversiones se tienen que llevar a cabo, y la ciudad se tiene que seguir transformando. Transporte y movilidad, te hablaba, los dos barrios, el Ulrich de Balgana, ¿cómo vamos a unirlos? ¿Cuál va a ser ese eje de comunicación entre los dos barrios? Hay una cuestión que también me ha sorprendido en esta campaña. Primero me sorprendió negativamente y luego positivamente. Mira, en febrero, también te acordarás, en febrero presenté la propuesta de ampliación del tranvía en Vitoria. Es una propuesta que permite, desde la parada de Angulema, la última, al lado del Corte Inglés, dos nuevos ramales, uno por el sur de la ciudad, a Durza, hacia las universidades, y el otro que conectase los nuevos barrios Salburua y Zabalgana. El PNV dijo que no, que jamás lo apoyaría. Eso en febrero. Tres meses más tarde, en la campaña electoral, ha cogido el mismo proyecto que presenté yo y lo ha presentado como propio, como si fuera de ellos. Cosas de la vida. Yo, en todo caso, me alegro mucho porque el PNV está en el gobierno vasco, así que tendremos un acuerdo para ampliar el tranvía. Me voy a dejar la piel porque los nuevos barrios tengan tranvía y porque el sur de la ciudad, que a Durza es un barrio que necesita también el mimo del ayuntamiento, como cualquiera de los barrios más antiguos, como Judit Mendi, como Ariz Navarra, como Arambizcarra, como Avechuco, necesitan que el ayuntamiento se acuerde de ellos. Y el tranvía es un elemento de modernidad, pero también de transporte público. ¿No me has contestado lo de la calle Loserrán? ¿No me has contestado eso? La calle Loserrán. Esa parte es durísima. ¿Pero te refieres al bicicarril? Sí, al bicicarril. Mira, lo más difícil para un alcalde... Escuéntanos, por favor. Rapidísimo. Lo más difícil para un alcalde es mejorar los elementos de convivencia. En Vitoria había una dificultad de convivencia entre el peatón, la bicicleta y el coche. Solo se solventa si todos cedemos un poco en algo. Y cuando se cede un poco en algo, todos ganan. De manera que a la bicicleta había que sacarla de las aceras. Sé que todavía hay muchas bicicletas por las aceras. Y la policía municipal tiene la instrucción de sancionar al que va en bicicleta en zonas peatonales o en aceras estrechas. Sé que no se llega a todo, pero es una de las cuestiones que tengo como prioritarias y que la policía lo conoce perfectamente. Pero todos tenemos que ceder un poco para que la convivencia entre la bici, el peatón y el coche funcione. A veces se acierta al 100%, a veces al 80%. Tenemos un equipo técnico muy bueno en esta materia que nos aconseja. Y lo más relevante, los temas de movilidad en el ayuntamiento, por algo será, se aprueban por unanimidad. Una pregunta, y con esta acabamos. Nadie, ninguno de los grupos políticos que os presentáis, en este caso, en tu caso, a la reelección, habla de lo que pasa en la rotonda de América Latina. Es insufriable que hay tramos que tardan 20 minutos, incluso media hora en pasar. Nadie le da solución a esa parte de tráfico. La rotonda de América Latina tiene una actuación que llevamos a cabo al principio de la legislatura y haremos nuevas intervenciones. Es el punto más conflictivo del tráfico. Pero hay propuestas técnicas para solventarlo y para derivarlo, para derivar el tráfico por otras calles, por otras avenidas. No hay problema que no se pueda solucionar. Lo que hay que hacer es buscar la mejor de las soluciones a cada problema. Y ese es el trabajo que hacemos todos los días en el ayuntamiento. A pesar del ruido que muchas veces vemos en los medios de comunicación, al final hay detrás un equipo técnico. Yo quiero terminar esta entrevista agradeciendo a los más de 2.000 funcionarios que trabajan de forma anónima, pero profundamente leal al ayuntamiento, que dejan lo mejor de sí mismos para hacer eso. Propuestas técnicas, soluciones que aporten en movilidad, en fiscalidad, en cultura, en deporte, en todo ello. Y que yo siempre lo digo, yo soy la cabeza del ayuntamiento, pero detrás hay un equipo de muchísimos técnicos, de muchísimos empleados públicos a los que nunca se está suficientemente agradecido. Y yo también se lo quiero decir hoy. Javier Alto, alcalde de Gasteiz, director de Gasteiz, y candidato a la reelección por el Partido Popular en el próximo día 24 de mayo. Esta semana tenemos debate en esta tu casa. Un verdadero placer poder hablar contigo. Encantado, nos vemos muy pronto. Cuídate, ¿vale? Bueno, a ustedes nada, les espero en dos segundos. Hacemos una pausa para la publicidad y regresamos en este 2.5 Gasteiz. Hasta ahora.